¿Qué pasa con el parque Lleras? No ha cambiado la situación, por el contrario, avistamos muchos menores que si bien no están ahí en la transacción, están posicionados, seamos honestos, es un secreto a voces, sabemos que son jóvenes que están ahí en el ejercicio de trabajo sexual. ¿Cuántos menores fueron encontrados? Nosotros avistamos por lo menos 30, pero es muy difícil declarar si es menor o no porque la policía no cuenta con los mecanismos necesarios, o sea, solo había un patrullero que tenía un reconocimiento de huellas para toda la gente que hay, entonces es muy difícil, usualmente se activa con infancia y adolescencia un protocolo que se llevan a comisaría de familia a la que esté en ese momento de forma activa. ¿Algún tipo de vigilancia en los hoteles, los hoteles, estas pequeñas casas convertidas en hoteles del sector? No, nosotros desde el observatorio estamos haciendo constantemente sensibilización inclusive con Cotelco, con los gerentes de los hoteles, pero es una situación muy grande para tan poca institucionalidad. ¿Es un decreto que se quedó en el papel? ¿En la parte operativa no funcionó? Pues le cuento que se suponía en el papel, dice que el ICBF debe estar y el viernes, el fin de semana no apareció el ICBF, entonces es el llamado a atención a la institucionalidad que esté en el territorio, porque al menos la personería cuando hizo el ejercicio el viernes le tocaba insistir para que revisaran cédula, para que activaran la huella, para que activaran protocolo, entonces no puede pasar, no puede seguir pasando. ¿La mayoría de sus menores están más o menos en qué rango de edad? Al menos los que logramos avistar y que activamos el protocolo están entre los 14 y los 16 años. ¿Sóltamente en el parque de las montruenzas, en tantos lados? Pues el decreto contempla unas calles, nosotros estuvimos desde Provenza hasta una cuadra antes del parque Lleras. Pero sabemos que hay diferentes instituciones que realizan recorridos para identificar niños explotados sexualmente, o sea, no hay niños que gestan la protección explotados sexualmente. ¿Hay algunos recorridos que se vayan a hacer más próximamente precisamente para identificar a esos niños? Pues la administración contempla cada fin de semana, de aquí hasta el 31 de diciembre, ese ejercicio de control. Nosotros vamos a seguir, este fin de semana vamos a estar en el parque Lleras otra vez haciendo el ejercicio de control. Pero no puede seguir pasando que Personería entonces vaya los fines de semana y no vea las instituciones que son las que ejercen o activan estos protocolos. Muchas gracias.